¿Qué tal amigos de Faro Legal? Los saluda su amigo Luis Payán y estamos en una segunda parte de una entrevista que nos dejó ahora sí que picados con el maestro Enrique Carrillo en la cual en la anterior si ustedes recordarán nos habló de la intervención del abogado litigante frente al cliente y frente a sus actuaciones frente al juez. Ahora el tema está más dirigido a cómo debe de comportarse un litigante frente al juez o más bien el juez frente al litigante ¿verdad? Desde la visión ya de un juzgador ¿cuál debería de ser la forma en que un juzgador debería dar tratamiento a las actuaciones que realizan los tanto los litigantes como los justiciables ¿no? Y pues bueno le doy nuevamente la bienvenida maestro y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para este podcast en este jueves que en el que siempre publicamos estos podcast de de utilidad para todos los abogados litigantes que van comenzando y también pues para aquellos que quieren tomar nuevas experiencias pues adelante sí muchas gracias gracias este payán la realidad es que estos eventos de faro legal si es bueno seguirlos porque al menos la plática que tuve extra entrevista considero que a todos los abogados es bueno escucharlas porque nos permite desarrollar y conocer o perfeccionar algunos puntos que a veces tenemos en mente y es bueno felicidades payán y también a todo tu equipo este bueno el juez es una figura que en primer lugar el litigante lo debe ver como un ser humano hay un error tremendo donde ven al juez como un un tipo super dotado que conoce el derecho que es experto pues yo no lo dudo que lo sea no pero finalmente es un ser humano como nosotros y tenemos que aprender a enfrentar jurídicamente que quede claro a los jueces porque finalmente ellos van a resolver y la forma de enfrentarlos es también estudiando preparándose analizando todo el entorno de nuestro asunto y tener la certeza jurídica que hicimos un buen trabajo trabaja siempre en conciencia y trabaja con ética y finalmente va a llegar un momento en el que tengas pues más o menos visualizada el criterio del juez un punto importante a veces hay que preparar el escrito para el amparo porque en ocasiones hay dudas si el juez va a resolver a nuestro favor pero nosotros cuando tenemos la de lado la justicia de lado lo que nosotros consideramos esa ese pequeño sentimiento que se le va formando al abogado hay que presentarlo lo más claro posible y lo mejor posible para que el juez actúe la actuación del juez es una actuación muy interesante muy filosófica porque el juez tiene que resolver de la aplicación de la ley y la abstracción de la misma interpretarla es decir tiene a dos partes acusado ofendido actor demandado recurrente recurrido entonces cuando estamos hablando de esto el juez debe también conocer de la materia y debe tener esa sensibilidad que todo juez debe tener para comprender el asunto y llegar a buenas conclusiones y resoluciones la abstracción del juez es un tema que a nivel electrónico no se toca mucho pero a nivel práctico es necesario o sea abstraer todo lo que ocurrió en el juicio bajo qué circunstancias abstraer también la esencia de las pruebas saber interpretarlas porque es otro tipo de interpretación les pongo un ejemplo para los que no han tenido esa oportunidad es como cuando ustedes les dicen quién te caen bien x oye y y contestan con verdad bueno ya había x ya había y y yo pienso que x usted ya sé que los dos están iguales pero finalmente abstraer es es un tema muy interesante y complejo porque de la abstracción va a venir la resolución yo he visto en ocasiones cuando el juez es amable es atento lo reconozco a pesar de que que hay críticas a los jueces un juez que no va a dar su nombre porque luego lo corren no es cierto este no es un juez que acabo de llevar un juicio fueron 25 horas de audiencia y este no perdió la cordura no perdió la cordura yo vi un trato igual al ministerio público y un servidor lo vi muy correcto o sea yo no puedo quejarme si resolvió en mi contra porque así fue pero y todavía tengo el recurso de apelación pero si si puedo decir abiertamente que es un trato digno a las dos partes y cuando se ve eso pues se piensa que es un juez correcto ético se dio su punto de vista su opinión no está de acuerdo conmigo pero yo le voy a dar pelea en la apelación y si es amparo también o sea yo ya tengo planeado el asunto hasta el amparo como dice el comercial aunque usted no lo crea porque porque ya sé las consecuencias que me pueden dictar y posibilidades pero vamos a creer en el poder judicial siempre porque es nuestra autoridad entonces ellos tienen que hacer una abstracción no es lo mismo hacer una abstracción desde el punto de vista de derechos humanos porque se deben obligar y se deben cumplir pero no entrar en ese tipo de filosofías baratas que con todo respeto hacen personas que buscan a veces cargos populares sino hacer una un saber por qué porque es importante un derecho humano entonces cuando el juez toma en cuenta el debido proceso que está muy impactado aquí nuestro amigo payán con esa palabra y ese debido proceso es como lo he dicho con varias personas un debido proceso es esta constitución el que sabe constitucional debe saber todo el que no lo sabe pues sabe parte el debido proceso es toda la ley es todo el entendimiento la abstracción y no solamente eso sino también la parte de derechos humanos o sea cómo aplicarlas cómo decirlas cómo aprender a discernir qué es un arte importante del juez yo en mi experiencia cuando fui juez y veía un asunto complicado si procuraba meterme mucho al fondo para entender lo que había detrás de las actuaciones de la ley y esa es una verdadera abstracción o sea el darte cuenta si la persona tiene derecho o no y esa parte compañeros de la abstracción tiene mucho que ver con la sensibilidad del juez un juez debe ser sensible nosotros tenemos que trabajar ante el juez hace esa sensibilidad o sea hacerle ver con en medio de persuasión en medio de persuasión y el juez lo que tiene que hacer y es su obligación y su deber realmente analizar de fondo el asunto porque hay asuntos ahora muy delicados que en mi tiempo no se veía tanto como el interés superior del menor el interés superior de un niño imagínense un niño que está desde los tres años llevándolo al juez lleva 15 años y el juez es un ogro para él está cansado entonces tenemos que demostrar como juez que esa situación no debe ocurrir debe ser otro trato o sea yo me acuerdo me consta una vez que hicimos una entrega de menores o que me lo hicieron este el juez habló muy bien con los niños tal vez los niños sintieron ahí que no estaban en un juzgado sino en un lugar donde llevan a pasar a ser parte de su de su madre esa ocasión representaba a la madre entonces cuando estamos hablando de la abstracción es lo que pensamos fíjense que grave que grave es que un juez piense como fascista o se cargue a alguna de las partes porque es hombre y el otro es hombre o es mujer y de ella es mujer que grave porque el ser juez tiene que ser un grado de sensibilidad importante entonces cuando ustedes estén frente a un juez apuéstenle a lo que buscan en el derecho sin sin meter corajes sin meter chismes sin meter nada de ustedes va a depender mucho su trabajo porque como yo les dije yo ahorita y lo sostengo con cualquier persona o abogado con experiencia o sin experiencia preparado un asunto hasta para el amparo y así fue mis alegatos de clausura o sea ya está preparado o sea nada más falta que el otro siga pensando como tú y me voy hasta arriba ¿por qué? porque el juez en realidad este cuando piensa en la abstracción también debe pensar en aquel aquella parte importante que es la diversificación o sea la diversidad de la constitución que debe ser aplicada pero lamentablemente en la práctica no se ha estado viendo eso muy seguido y eso está originando un problema mayor y ese problema mayor ¿en qué consiste? en que los jueces de acuerdo al 133 de la constitución deben ser constitucionalistas también no nada más de primera y segunda instancia entonces el juez en mi opinión y lo que yo viví es ser lo más correcto y justo jurídicamente hablando y hay una parte de exhaustividad y congruencia fíjense que me ha tocado en ocasiones ver sentencias que te dejan satisfecho cuando el juez hace ese principio de exhaustividad es decir analiza de fondo todo lo que puede ocurrir todo lo que está pasando todo lo que pasó en el proceso todo lo que ocurrió y y lo ves plasmado en una sentencia pues dice uno que bueno este juez trabajó y cuando ves también congruencia en su determinación porque también tenemos que reconocer como litigantes o como abogados que a veces traemos una idea de lo que puede pasar y de lo que queremos pero el juez no va a hacer caso el verdadero juez a caprichos tampoco le va a hacer porque soy el hijo del gobernador o porque yo conozco a fulano o conozco a sultano esas prácticas obsoletas y viejas y que hacen mucho daño a muchos litigantes no las deben tomar en cuenta como les dijo el juez cuando está hablando de una resolución en forma congruente pues también van sus principios ahí de por medio y esa parte de que vayan sus principios de por medio si es importante que ustedes compañeros y compañeras hagan lo sensible yo he tenido algunas discusiones en audiencias con jueces pero es sobre el asunto y porque yo no estoy de acuerdo en algunos criterios pero él sabe por qué da su criterio y esa es la parte que yo respeto y esas partes son importantes y si es importante que ustedes como si algún día llegan a ser jueces recuerden que lo que criticaron ahora hagan porque no es lo mismo cuando uno está acá de opinador y que estar en los toros o sea enfrentarlos entonces la exhaustividad y congruencia para que aprendan compañeros o se den cuenta ustedes son las que lo aplican ¿no? es pues increíble ¿no? ¿por qué? porque ustedes son los que van a manejar la exhaustividad y la congruencia del asunto para el caso que no entienda el juez la van a ir a la otra instancia y van a llegar al amparo con esa exhaustividad y congruencia si no lo hacen pues triste triste su caravera porque lo más probable es que no lo logren entonces por eso cuando aprendan a redactar ante un juez y digan bien claro lo que quieren bien claro lo que buscan el juez tiene la obligación de analizarlo y si no lo analiza ustedes tienen derecho de ir a la siguiente instancia si hace apelación o amparo aquí viene una parte importante de los ponentes los proyectistas que hablan ante los tribunales colegiados también en los tribunales superiores de justicia ustedes deben expresar lo que ustedes sienten y no tener miedo porque porque dicen no es que se va a dar cuenta no espérate aquí no es un juego este de estoy jugando al abogado no es un juego profesional y lo que ustedes ya pusieron ya se fregaron estaba bien órale estaba ni modo se equivocaron por eso es profesional esta esto por eso cuando hacen un escrito y lo proyectan y pueden discutir y debatirlo ante un ministro un magistrado se logra yo tengo la satisfacción de haber logrado ya una ejecutoria y casualmente me enteré porque creí un asunto similar y de repente veo y dice pues es un asunto y dice pues es el de fulano pues es el de Luis ahí está sí ahí está ah pero tienen en un marco sí esa ejecutoria me tocó dice emplazamiento cuando no se encuentre la persona persona alguna en el domicilio que el en el que se pretenda practicar ah ok sí ok ese yo me lo aventé haciendo un estudio precisamente de que estaban mal los jueces y también los magistrados del tribunal superior y llevé la satisfacción de que mi pensamiento fue escuchado o sea les pongo ese ejemplo porque lo que les digo lo he vivido un punto importante es la conciencia cuando tuve oportunidad de ser juez yo recuerdo y no voy a dar el nombre porque él es magistrado todavía y y siempre lo he respetado les aclaro con sus decisiones y él me dijo resuelven conciencia y eso yo lo aplico a todo el derecho trabajen en conciencia nosotros la carrera tiene muchas situaciones que ni se imaginan y hay unas muy complejas muy difíciles que van a tener que tener enfrente a la persona culpable en materia penal civil laboral mercantil entonces va a depender de su astucia pero esa astucia jurídica la tienen que manifestar al juez y si el juez se da cuenta perfecta de lo que ustedes pueden hacer o tienen derecho este van a lograr que el juez lo lo asimile y se dé cuenta créanme que la conciencia es lo que me llevo a la cama lo que anda conmigo decía Salvador Dalí la conciencia es mi fiel compañera y si yo ando mal pues ando funcionando mal y cuando busco y discuto con un juez lo he hecho y no no entiende lo que quiero en ocasiones he logrado el asunto sacarlo en apelación pero aquí estamos hablando del juez el juez debe resolver en conciencia porque aparentemente hay jueces si hay de todo hay desde el corrupto hasta el más ético porque los medios lo han demostrado esos son hechos notorios pero una parte si pienso que deben ustedes aprender a no tener miedo al juez a expresar en conciencia jurídicamente lo que realmente quieren y demostrarse a ustedes cada día que son los mejores abogados para ustedes mismos porque la competencia principal no es frente a mi amigo Payán o frente a x abogado es con uno mismo en su superación en su calidad humana y etc entonces si quiero nada más para antes de concluir un pensamiento del maestro Kuturi estudien analicen y dan de fondo los 10 mandamientos del abogado y el termina diciendo que cuando un hijo de ustedes les pregunte que carrera elegir díganle licenciado en derecho muchas gracias muy bien maestro muy bien muy bien maestro este antes de dejarlo ir yo sé que tiene todavía pendientes pero yo quisiera hacerle algunas preguntas una de ellas es que tanto en que sistemas ha visto más beneficiada la figura del juez en cuanto a la intervención frente a los abogados y a los clientes y los justiciables el sistema ordinario o el oral bueno este ahí también me tienes que preguntar que materia es otro problema así es mira definitivamente el sistema oral penal me gusta mucho porque es confrontar no es es como ahorita este un ejemplo de la ética de este juez que platiqué me levanté por mis lentes y suspendió la audiencia y mis lentes estaban a dos metros y le dije ah no pues disculpe o pasaba algo y te decía y tú estás viendo todo el escenario y tienes derecho a hablar en cualquier momento en materia en materia oral mercantil o civil yo lo que me he dado cuenta que es por etapas y como muy muy técnica y acá es muy muy dinámica tienes que estar bien atento de los errores de otros no míos de los errores míos o del otro y finalmente si yo me equivoqué aprovecha el otro y el juez te corrige o te da apoyo pero yo pienso que es el penal el más dinámico y yo pienso que deberían abrir así todos los procedimientos la oralidad en los procesos en general sí pero ahí sí se necesita jueces muy capaces en la oralidad y es que usted acaba de plantear una situación que es muy real a nosotros nos tocó usted ya fue juez nos tocó ver esa evolución en todos los derechos y sobre todo de 2012 a la fecha cómo fuimos pasando de los juicios ordinarios a los orales y ver cómo fue evolucionando el juez que yo concuerdo con usted que el juez de lo penal es el que ha mostrado más avances en cuanto a lo que representa para el cliente y para el abogado porque si usted bien lo recuerda antes el juez nunca estaba en ninguna de las etapas procesales del procedimiento penal había veces que pasaban juicios o años sin que vieras al juez y hasta te cambiaban de tres jueces y no conocías a ninguno de los tres ¿a qué cree usted que se debe que haya renuencia si se sabe que este sistema ha funcionado mejor el oral ¿por qué la renuencia a ya introducir a todas las materias del derecho a esta oralidad? bueno es que lamentablemente México a nivel de educación nos falta la generación que yo estoy y otras generaciones tal vez la tuya también nos acostumbramos al confort litigante ¿no? y en cambio aquí cuando tú estás en un asunto oral penal este tienes que saber ver el código nacional tienes que estar muy atento no debes cambiar para nada el tipo de delito sabes lo que estás viendo y en otras materias lo que pasa es que no están acostumbradas a la oralidad y yo pienso que muchos ha habido renuencia porque también no estudian o sea lamentablemente hay abogados que aprendieron fiscal y ahí se quedaron o aprendieron a llevar ejecutivos mercantiles y ahí se quedaron y lo hacen sistemático pero hay otros abogados inquietos como un servidor que nos metemos a todos le buscamos y pienso que eso ha influido porque yo veía me atraía a mi el sistema tradicional perdón el nuevo sistema penal y ahora que ya veo que se comprenden más las audiencias veo más dinamismo la gente que conoce del tema se mete o sea para mi son bonitas esas audiencias pero con el tradicional pues todavía el secretario lee las preguntas y todavía entonces aquí la problemática es es también que estudien que no tengan miedo al micrófono que no tengan miedo a las críticas que no y que realmente demuestren su capacidad porque eso yo me di cuenta al principio porque yo fui de los primeros que se aventaba como defensor fuera de los defensores de oficio y este y me lo decían jueces exalumnas jueces ahora y esto me lo decían es que usted y los de oficio nada más no hay más y ahora con el tiempo ya se han acercado más abogados es válido pero finalmente yo le veía ese atractivo porque yo desde que empecé a litigar en la ciudad de México este me tocó me tocó mucho la oralidad y tenías que hacer uso de la palabra y declarar confeso y muchos detalles este maestro bueno iba a hacer un comentario antes de despedirnos yo recuerdo mucho que a mí me tocó entrar al segundo juicio oral que hubo aquí en Nuevo León y recuerdo que pues salió el juez y me atendió muy bien me dijo légete todos estos artículos fue una diferencia muy grande como lo había visto anteriormente en los procesos la atención del juez a los detalles a cómo se sentía el litigante la víctima y el acusado ya cuando cambió el sistema en el 2012 que empieza ahora sí la oralidad penal recibí un consejo que quisiera compartirlo con todos en el que un fiscal me dice tú dile al juez lo que tú creas que es tu derecho aunque no sepan los artículos pero díselos no te quedes callado porque él está en la obligación de corregirte y de responder corregirte en su caso y en su caso de responderte conforme a derecho y eso es algo muy importante un consejo que me sirvió mucho para las actividades que han desarrollado dentro del proceso penal y bueno eso quería dejarlo aquí como un comentario que quería compartírselo a los que nos escuchen y otra de las cuestiones antes de despedirnos ¿en dónde pueden encontrarlo usted licenciado cuando requieren sus servicios dónde buscarlo sus redes sociales su teléfono mira lo que pasa soy sincero yo he tratado de no dar a mucha gente mi teléfono porque me buscan mucho ok